Con Música de Bomba tenemos un invitado especial de alto perfil, de alto calibre, un caballero dorado, directamente desde Madrid, España. Nuestro amigo, nuestro hermano, Don Alfredo Duro. Bienvenido al marcador, Don Alfredo. ¿Me escucha, Alfredo? No está saliendo el audio de Alfredo. De vuelta, con más el marcador, Música de Bomba tenemos un invitado especial de alto... Algo se está colando, se está colando el YouTube, espérese. Estamos arreglando esto ya técnicamente. Sí, pero yo no escucho a Alfredo, ¿ah? ¿Ustedes lo escuchan? Yo te escucho perfectamente. Ah, sí, ahora sí, ahora sí, Alfredo. Ahora sí, la teclita, alguien que estaba pisando el cable. Sí, aquí hay gente que, bueno, tú sabes, Alfredo, cómo es la vida. Alfredo, tengo muchas preguntas para ti, pero la alta mesa del marcador también se la voy a compartir. La primera pregunta, Alfredo Duro. Porque ya en los triunfos del Real Madrid, finales de Champions, no sé qué, esto ya parece una rutina del camino del ganador del Real Madrid. La noticia fuera de que el Barcelona fuera a la final de la Champions, esa fuera la noticia. Pero que el Real Madrid vaya a la final de la Champions sería algo rutinario, ya es una costumbre. De verdad, no hay novedad. De hecho, la celebración ayer que vi por televisión, por YouTube, por todos lados, en Cibeles, me pareció una celebración más. O sea, no le algarabía si hubiese ganado otro club que no fuera Atlético de Madrid. Hubiese ganado, corrijo, el Real Madrid. Hubiese ganado Valencia, voltean la ciudad. Si hubiese ganado Sasuna, queman el país. Pero bueno, Madrid todo bonito, nada más, y él antes se fue por la casa. Pero mi pregunta, Alfredo Duro, es estrictamente hacia ti. Don Alfredo Duro, que siempre hace la peregrina hacia lo del Real Madrid, juegue donde juegue, juegue en París, juegue en Cardiff. ¿Qué vas a hacer ahora en Londres? ¿Alfredo Duro va a caminar hacia Londres o vas a ir a entrenar? O sea, explícame, ¿por qué no vas a preguntarte por Soria? Porque Soria desapareció. Desapareció. Soria está camino de la cueva, como tú bien sabes. La idea es hacer el duro camino a Wembley. Sí, sí, evidentemente. La idea es hacer el duro camino a Wembley. Y obra ya, en poder de la máxima autoridad del Chiringuito, obran ya dos alternativas de itinerario. No está tan lejos en Londres, por ejemplo. Hace siete años el Madrid juega la final de Cardiff. El primer duro camino es aquí el duro camino a Cardiff. Y bueno, Cardiff está un poquito más lejos. Si tú cuentas kilómetros y haces un poquito ahí la distribución de etapas, sería más lejos lo de Cardiff que lo de Londres. Y es un itinerario bastante parecido, ¿no? Entonces, el itinerario está. Hay un par de alternativas. Y luego hay que darle forma a todo eso. ¿Se puede decir oficial y definitivamente que habrá duro camino a Wembley, que yo me voy a ir a Londres andando en estos duros caminos como estos últimos años? Todavía no. Todavía no. ¿Por qué? Porque esto no es tan fácil como pueda parecer. Esto no depende solamente de mí. Yo puedo tener toda la voluntad del mundo, pero luego hay cosas. Hay cosas que hay que concretar, hay cosas que hay que acabar de armar. Y en eso estamos, Ronnie. Yo estaría encantado de decirte, sí, hay duro camino y te lo anuncio aquí en el marcador, pero ni lo he anunciado en el chiringuito, ni lo puedo anunciar en el marcador, porque todavía estamos ahí viendo una serie de cosas. Y yo también estoy, en fin, yo estoy con lo mío. Estoy con lo mío, porque yo cada año digo lo mismo. Yo acabo y digo, este es el último año, yo no me muevo más. Lo que pasa es que luego llega el momento y, claro, tienes aquí todo el cosquilleo, tienes aquí, en fin. Y aparte que la gente, si no voy yo, si no hago el duro camino a Wembley, la gente se piensa que entonces ya la final la pierde el Real Madrid. O sea, esto forma parte del decorado. Con lo cual yo tengo aquí una presión importante. Alfredo, ¿cómo estás? Un abrazo a la distancia. Te saluda tu hermano, tu amigo Chepe Bomba. Espero que estés bien. Yo estoy muy bien, Chepe. Lástima que tú no puedas decir lo mismo. Cuéntame. Yo estoy perfecto también. De salud, todo perfecto. Aquí en Panamá, un buen clima. Todo, chévere. Sí, sí. Alfredo. Creo que tu salud futbolística es envidiable ahora mismo. Claro. Te voy a dar una buena noticia. Está ganando el Barça. De pena, pero está ganando el Barça. No sé nada del Barça, Alfredo. No sé nada del Barça, Alfredo. La gran noticia es que si el Barça gana, se coloca segundo y jugará la Supercopa de España, de Arabia y trincará ahí otros 7 millones de euros que ya se gastarán de cualquier manera. Dime. Alfredo, Mbappé. La ilusión. Llega o no llega. La información que manejan ustedes. ¿Llega o no llega el Madrid francés? Sí, sí. Llega con absoluta seguridad. Vamos a ver. Este es un fichaje que el Real Madrid tiene cerrado hace bastante tiempo con el jugador y, bueno, simplemente ha habido que ir esperando a que se dieran las circunstancias lógicas de una operación tan compleja, tan sonora, tan ruidosa, como en la salida de Mbappé del Paris Saint-Germain y su llegada al Real Madrid. Lo que ocurrió el pasado viernes, tuvimos que armar ahí un programa especial en el último momento para cubrir todo lo que significaba eso que hizo Mbappé el pasado viernes, anunciar públicamente a través de sus redes y con ese vídeo que dejaba el Paris Saint-Germain. Estuvimos cubriendo todo lo que ocurría el viernes en París, en el Parque de los Príncipes, la reunión de Kylian Mbappé con los ultras del Paris Saint-Germain, una barbacoa en el estadio, todo ese homenaje que le rendían los ultras más radicales del equipo parisino, la ausencia del nombre de Nasser Al-Gelaifi en la relación de recordatorios, de personas a las que recordaba Kylian Mbappé en su mensaje muy llamativo, que en ningún momento mencionara a Nasser Al-Gelaifi. Y bueno, eso ya es lo definitivo, claro, el Paris Saint-Germain jugaba ayer su último partido de liga en el Parque de los Príncipes, ahora tienen el partido de Copa, la final de la Copa Francesa, pero ese partido no se juega en París, se juega en Lille, con lo cual era la última oportunidad de que sus fieles, los radicales y los ultras del Paris Saint-Germain le pudieran homenajear y hubo un tifo muy notable sobre esa buena relación que ha mantenido siempre Mbappé con sus aficionados. Entonces, ¿ahora qué es lo que va a pasar? Bueno, ahora lo que pasa es que hay que esperar hasta la final del 1 de junio y evidentemente ahora ya los tiempos los marca el Real Madrid, o sea, Mbappé marcaba los tiempos hasta ahora, pero ahora es el propio Real Madrid y el Real Madrid, nosotros por la información que manejamos, no va a hacer público todo esto hasta el 3 de junio probablemente, la final es el día 1, si la gana como todos esperamos, el día 2 hay que celebrarlo, entonces sí que las cibeles estarán a reventar, los fastos de la celebración serán muy potentes, porque una cosa es la Champions y otra cosa es la Liga, y yo creo que a partir del día 3, entre 3 y 7, antes de que comience la Eurocopa, es cuando se anunciará y se podrá plantear incluso la presentación del jugador. ¿Qué tal? Don Alfredo Duro, le saluda Cristian Colina desde Panamá, un gusto conversar con usted. Hola Cristian, encantado. Don Alfredo, acá en Panamá hay muchos fanáticos culés, bueno, de hecho acá en el programa hay un par, pensé que eran dos, pero creo que ahora son tres. Es falso, hay un falso. ¿Qué opinión? Sí, ¿qué opinión? Es un falso culé. ¿Qué opinión merece? Se reproduce con el dolor. Sí, pero es más el Real Madrid que el barcelonismo. Sí, es con la lástima, Alfredo, o sea, la gente, la lástima compra bastante, se compra bastante adectos. Yo le quería preguntar, porque los fanáticos del Barcelona se han tenido que cambiar la camiseta, se pusieron la del LASIK, se pusieron la del City, se pusieron la del Bayern, que les metió 8, y ahora se tiene que poner la del Borussia Dortmund. ¿Qué mensaje le tiene a esos fanáticos culés que tienen que cambiarse de camiseta cada rato? Nunca se ponen la de ellos. Sí, que barato no les sale, ¿no? Evidentemente barato no les sale, con lo cual, esa obra caritativa que salió del podcast de J. Jordi, ese podcast que se denomina Solo para culés, en el que apareció la idea, la brillante idea, de que todos los socios, todos los socios de Barcelona pusieran 5 euros para de esa forma poder arreglar los problemas económicos del club. No, los problemas económicos, no. O sea, el gasto en camisetas, macho. El gasto en camisetas, porque el año que viene os tenéis que volver a gastar un pastizal en las camisetas de todos los equipos que jueguen contra el Real Madrid, como el Real Madrid llega a finales. Y con lo que viene en el Real Madrid, con la llegada de Mbappé, esto tiene un olor a dominio, a... sí, lo voy a decir, a tiranía blanca, a tiranía merengue en el continente durante los próximos años, que va a ser, sobre todo, una epopeya muy cara, muy costosa para los antipadristas y para esta gente del Barça, que se lo tiene que gastar, efectivamente, en las camisetas de los que juegan contra el Real Madrid. No, el mensaje es que ya no cuela, ya no vale esto de hacerse la víctima. O sea, el continente mira al Madrid y mira al Barcelona, y al Barcelona, al Barcelona... Al Barcelona lo que se le exige es que esté a la altura. En lugar de estar lloriqueando como plañideras de mala manera y quejarse de absurdos. Si quieres ser un equipo grande, compórtate como tal, incluso en la derrota, cuando no ganas, cuando tienes que estar a la sombra de tu gran enemigo. Ahí también se puede ser grande. El Real Madrid supo mantenerse en pie en la mejor época futbolística del Barcelona, en la época del dominio de aquel Guardiola. Bueno, aquel equipo ganó lo que ganó, pero el Real Madrid siempre le miró a la cara. Siempre le miró a la cara y siempre se comportó con grandeza, cosa que el Barça no está haciendo. Se está comportando como un equipo pequeño y vulgar, sin plón, quejándose de absurdos. Y eso es de equipo muy pequeño, de equipo muy pequeño. Así que, que se lo replanteen, que se lo hagan mirar y que espabilen porque la que les espera es pocha. ¿Cómo estás, don Alfredo? Un gusto conversar con usted. Muy bien, estoy en mi mejor momento. Oiga... Cuidado con lo que le dice a Raúl, porque Raúl se está pasando al antimadridismo. No, 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 no. No, don Alfredo, usted sabe, nosotros compartimos acá en Panamá y soy fanático del Real Madrid. Me enamoró ese fútbol de Raúl González Blanco, el ángel del Madrid. Sí, pero yo le hago una analogía que se hace en el boxeo aquí en Panamá. Cuando un boxeador viaja a Asia, tiene que noquear o matarlo para poder ganar. Y yo traje lo mismo, que si tú quieres ganarle al Madrid, tienes que matarlo, porque si no, te mataba el árbitro o te mata el árbitro. Ese fue un comentario que yo dije que el Madrid no necesita, el Madrid no necesita ningún tipo de ayuda. Y he analizado algunas cosas y de repente hay favores que se hacen, pero para mí, don Alfredo, el Madrid no necesita esto. Para mí... Perdón, 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 perdón. Qué vergüenza con Alfredo Duro que te cae en la pantalla. Perdón, 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 perdón. Para eso establecemos una costosísima comunicación con Panamá, para que me hables a mí de árbitros ahora. Pero, ¿de quién te estás acordando? ¿De Aitequín? ¿De Óbrevo? ¿Me estáis hablando a mí desde el antimadridismo de arbitrajes? ¿De quién? ¿De Aitequín? ¿De Óbrevo? ¿De Musala? ¿De Deblequer? ¿Hablamos de la historia arbitral del Barça en Europa? ¡Aitequín, Óbrevo! Que son las dos mayores leyendas futbolísticas del Barcelona en Europa. ¡Aitequín y Óbrevo! Pero, ¿de verdad que tienen algunos la poca vergüenza de hablarle a gente del Madrid para acusarle de favores arbitrales? Dime el último favor arbitral, que no me acuerdo bien. ¿Cuál es el último favor arbitral? Señalar un fuera de juego. Te puedo equivocar en el protocolo, pero ¿estaban fuera de juego de élite? Sí. ¿Qué problema hay? ¿Y qué espera un árbitro que quiere eliminar al Bayern de Múnich? ¿Espera añadir cinco minutos más de los que realmente corresponden? ¿Eso es a lo que espera el árbitro? O sea, de verdad, es que hay situaciones que de lo absurdo que suenan, acaban volviéndose en contra de quien las utiliza. Porque yo creo que la gente no está tan mal de mente. Pero hay ocasiones en las que también pienso, joder, macho, ¿qué problema de psicología existe ahora mismo en determinada zona de España? En concreto, allá donde se reúnen los seguidores de Fútbol Club Barcelona, que tienen de verdad un problema de entendimiento de cómo están pasando las cosas. Realmente, que es que no se entiende. Que es que no se entiende. Pero está muy bien una cosa. Si tú no asumes que tienes un problema, nunca encontrarás la solución. Si hay determinados personajes que entienden que el problema del Barcelona son las ayudas a retener del Real Madrid, tranquilos, ¿eh? Que no, 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 o sea, no tendrán nunca posibilidad ninguna de encontrar la solución a su problema. Que es un problema de fútbol, que es un problema de gestión, que es un problema económico, que es un problema grandísimo. Bueno. Emanuel, no sé si quieras, tenemos un nuevo participante del marcador, don Alfredo Duro, Emanuel Espino. Emanuel, para que saludes al gran Alfredo Duro. ¿Qué tal, don Alfredo? La verdad es que es un honor, un gusto saludarle. Le habla Emanuel Espino. Igualmente. Yo la semana pasada di un comentario, el cual en redes sociales se me ha insultado, se me ha dicho de todo, pero yo quiero hacerle la pregunta a usted directamente al tener esa cercanía. Usted como madridista y teniendo toda la información, ¿no siente usted ni el madridismo que quizás Kylian Mbappé ha jugado con los sentimientos del Real Madrid? Se le ha dado mucha importancia a un jugador que no necesitan, sino que el jugador necesita del club. ¿No cree usted que Kylian Mbappé ha jugado con el escudo del Real Madrid? No te lo digo hoy, yo no me he escondido durante este tiempo, hemos hablado en infinidad de programas de la situación que vivía el Real Madrid con relación a Kylian Mbappé y yo creo que es muy superficial esa lectura que hacen algunos de querer culpar únicamente a Kylian Mbappé de su no llegado anteriormente al Real Madrid por su ambición económica y su ambición de grandes contratos. Si tú tuvieras esa ambición no habías renovado dos años con el Paris Saint-Germain, habrías renovado 20 años, te habrías quedado toda la vida sacándole dinero y sacándole los ojos, sin tener falta porque te lo daban absolutamente todo. Vamos a ver, lo que ha ocurrido con Kylian Mbappé es una cosa muy seria, porque es una cuestión de Estado. O sea, seamos serios y vamos a ser rigurosos. A Kylian Mbappé no le dejaron fichar por el Real Madrid, no le dejaron fichar por el Real Madrid utilizando al presidente de la República Francesa, utilizando una presión brutal desde el punto de vista sociológico, político y financiero con el Estado de Qatar y la millonaria inversión que tiene el Estado de Qatar en la República Francesa. Este te está llamando durante una serie de días, te está llamando el presidente de tu país, el Manuel Macron, que el país es Francia, ¿eh? Francia. No te llama el presidente de la comunidad de vecinos, te llama el presidente de Francia para recordarte que está en riesgo la multimillonaria inversión que el Estado de Qatar tiene en la economía francesa. Y resulta que los qataris, por razones que a mí se me escapan, pues tienen la obsesión, además aprovechando que tenían el Mundial en el mes de noviembre-diciembre, tienen la obsesión que Kylian Mbappé es fundamental que se mantenga en París para hacer buenos todos sus objetivos que iban más allá del propio fútbol. Eso lo ha padecido en sus carnes Kylian Mbappé, que en esto ha sido una víctima, porque Kylian Mbappé quería venirse al Real Madrid desde el principio. Una cosa es cuando él está en el Mónaco, él tiene 18 años, y el Real Madrid llegó a un acuerdo con el Mónaco, ponía 180 millones de euros. Lo que pasa es que en aquel momento con la BBC, con el equipo que tenía el Real Madrid, con Benzema, con Gareth Bale y con Cristiano, en plenitud, era evidente que para Kylian Mbappé, jovencísimo y para cualquiera, habría sido muy complicado jugar en aquel Real Madrid. Y entonces es medio normal que en un momento determinado, bueno, pues su familia, sus padres, decidan que juegue en el equipo de su ciudad. De su ciudad. Que él es de un barrio parisino que se llama Bondi, que es lo más normal y natural del mundo. Y había un periodo de tiempo que se cumplió para el que Kylian Mbappé, bueno, acabara su formación definitiva de gran historia del fútbol y poder luego fixar por un equipo grande como el Real Madrid. Y cuando llegó ese momento, pasó lo que te estoy relatando. Pasaron las presiones, incluso hasta las amenazas, si quieres, podemos hablar también de amenazas. Es una situación brutal y que yo creo que nunca se ha dado en la historia del fútbol, salvo en el caso de Kylian Mbappé. Y me vienen todavía algunos hablando de que no, es que le dejó tirado al Real Madrid. ¿Pero qué coño le va a dejar tirado Mbappé al Real Madrid? ¿En base a qué? ¿En base a qué? ¿Sabemos realmente lo que pasó? ¿Ha querido alguien saber lo que pasó? ¿Se ha preocupado alguien de saber lo que pasó? ¿De cuál era el día a día de aquella época, de aquel momento? O sea, vamos a ser un poquito, de verdad, más rigurosos. Vamos a ir más allá. Vamos a ser menos imbéciles, que es que ha habido mucho imbécil diciendo chorradas permanentemente con esta historia de Kylian Mbappé. Y vamos a ceñirnos a la realidad, a cómo sucedieron los hechos, a cómo sucedieron. Y algún día se contará de verdad todo esto. Que estamos hablando del Paris Saint Germain, del Estado de Qatar, de gente que no es cualquier cosa. Gente muy especial, muy especial. Wow. Alfredo, gracias por estar con nosotros en el marcador. Sé que tienes compromiso hoy en el chiringuito, ¿no? Vas a salir hoy. Ya nos vamos, a toda pastilla. ¿Cuándo arrancas tu camino hacia Londres? ¿Qué día? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Roni, vas muy rápido, vas muy rápido, vas muy rápido. Esta semana estaré en Madrid, si es una información que te puedo decir. Esta semana de momento estoy en Madrid. Bueno, luego ya, luego ya veremos. Gracias, Alfredo. Un abrazo, hermano. Hasta luego. Gracias por estar con nosotros. Alfredo Duro, con nosotros acá en el marcador. Voy a hacer la segunda pausa. Gracias.